¿Con quién estás? No muero por saber qué estás haciendo La casa está muy fría y el silencio De noche no me deja de cansar ¿Con quién estás? A veces hablo solo como un loco Y en esta soledad miro tu foto Pensando que me puedas contestar ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad ¿Con quién estás? Qué extraña fantasía no te supe dar ¿Con quién estás? Me muero por saber quién es tu amante La historia te contó más importante ¿Con quién puede ser mejor que yo? ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Me muero por saber quién es tu amante Me matan los puñales de la soledad 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 ¿Con quién estás? Me matan los puñales de la soledad